¡En 3, 2, 1! ¡Calle 7, vamos! Salieron Alex León Paredes. Se lo lleva fácil. Se lo lleva con todo a Julián Campos, impresionante. ¡No, no, no! No pone resistencia, esto fue más fácil. ¡No, con los dientes! ¡Como León se lo arrastra y con la boca toma la presa! Eso es terrible, claro. Demasiado sencillo, Julián, ¿qué pasó? Demasiado fácil estuvo eso. Es la primera vez que la hago. Creo que más que fuerza también, si tamañas. Muchas. Proto no la sabía, no me esperaba esa prueba, entonces... Bueno, eso sucede. Cuéntame la técnica del colmillo, Alex. ¿Cómo fue esa, esa, has desarrollado una nueva técnica? La técnica del colmillo. Con la técnica de los brackets. Bueno, esperemos que... Cuéntame la técnica, por eso está buena. La competencia que viene sea nuevamente para, para ganarla y... y tener ese pase directo para el torno de gladiadores. Y la técnica del colmillo, te la cuento en zona C7. Bueno...